Hola, mi nombre es Pablo, y hoy les voy a hablar sobre la Guerra de Arauco. En el contexto de las huestes, los españoles, y fundamentalmente a través de Pedro Valdivia, llevan a cabo una estrategia de poblar y sustentar a través de la conquista territorial. Este conflicto se va a desarrollar principalmente al sur del Vío Vío, y es el que conocemos como la Guerra de Arauco. Se desarrolló en tres fases, una fase ofensiva de sangre y fuego, una fase defensiva de evangelización y los parlamentos. En esta primera fase ofensiva, a pesar de las ventajas iniciales de los españoles como el uso del caballo y sus armas, los indígenas rápidamente supieron adaptarse a ellas, aprovechándolas a su favor y sacando partido de su entorno natural, desarrollando así tácticas de combate propias como los ataques por oleadas del Toki Lautaro, en los que dividían sus fuerzas en grupos de tres o cuatro y acotaban a los españoles. La guerra se extiende porque no existe un líder único con el cual entablar treguas y por las tácticas indígenas. Es así como en 1598 se va a desarrollar el desastre de Curalaba al mando del Toki Pelantaro, en el que lograrán asaltar el campamento español. Tras este hecho, comenzará un levantamiento amplio en Arauco que pondrá en peligro la conquista española. Una segunda fase es la guerra defensiva planteada por el padre Luis de Valdivia en 1612, la cual consistió en el desarrollo de un trabajo de evangelización con el fin de convertir a los indígenas a su fe. Sin embargo, esta estrategia fracasó, la intensidad de los combates disminuyó, generándose una situación compleja en torno a las relaciones fronterizas, en las que se desarrollaron múltiples intercambios culturales, económicos y sociales. Finalmente, en la última fase se desarrollan los parlamentos, que fueron pactos hispano-indígenas, en donde se llevaron a cabo acuerdos negociados por parte de sus respectivos referentes. Esperamos les haya gustado y nos vemos en una próxima cápsula educativa. Adiós.